Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Y es hoy la despedida Dime mi amor Que error he cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Sabes que siempre fue así Gracias por ver este caso ¿Cómo se va a tomar penmp海ог Si yo siempre te decks